¿Y que me tomen por loco? No, mira, Carl, tú y yo somos viejos amigos y creo que nos entendemos. No puedes esperar que yo crea que... Entonces ven a ver el muro de Yigael. ¿Ahora? Ahora. Toma, Michael. Carl, Buenhaegen, espero que esto me garantice un puesto en el reino de los cielos. Gracias. Michael, ahora ya necesitarás la linterna. La prostiguta de Babilonia, esto no tiene precio. Michael, Michael, ven aquí. Mira. ¿Qué es eso? ¿Hay otra salida? No. El anticristo está con nosotros. Carl, vamos, tenemos que salir. Carl, Carl, vamos. Acúdame, Carl. Carl, acúdame, Carl. Carl, acúdame. ¿Hay que...? ¡Albert! Las fuerzas del mal parecerán arrollarnos y triunfar, pero el bien prevalecerá. Aquí está escrito en el apocalipsis. Entonces revelará la maldad a la que el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el reclandor de su tierra. Chicago, siete años después. Chicago, siete años después. Demián. ¡Demian! Ya voy. Hasta el próximo verano, Jim. ¡Demian! Sí. Adiós. Adiós. ¡Vamos! ¡Ya voy! ¿Le has encontrado ya? Sí, ya viene. Adiós, tía Marion. Me ha alegrado de volver a verte. ¿Quién te ha dicho que lo digas? ¿Que diga qué? La buena educación no es una de tus virtudes, Damien. Estoy segura de que no has venido a despedirte de mí por propia iniciativa. No sabía que estabas aquí, pero quería despedirme. ¿De verdad? Adiós, tía Marion. ¿Todo listo? Creemos que sí. Vuelvo enseguida. Vamos. Bien, chicos. Aparte de que ya tenéis vuestra asignación, esto es un pequeño extra para caso de emergencia. Un momento. ¿Le habéis dicho adiós a la tía Marion? Yo sí. Tía Marion. Oh, Mark. Casi no te he visto. Debías haber venido a mi habitación y así habríamos hablado. Perdona, tía Marion. Ya sé que has estado muy ocupado corriendo tras ese primo tuyo. No debes dejar que te moleste de la forma en que lo hace. A mí no me molesta. Me gusta. Dame un abrazo. Y ten cuidado. Sí, tía Marion. Adiós. Un momentito. Adiós, papá. ¿Te olvidas de mí? ¿Y tú también? Oh, no, mamá. Toma de estas galletas y que paséis una buena semana. Adiós. Adiós. Anda, sube. La tía Marion es demasiado. Sí, es terrible. ¿Por qué la habrán invitado? Para que pudiera mover el dedo riñéndonos y destrozarnos el fin de semana. Al menos nos cenamos con ellas. Sí. Oh, Dios mío. ¡Qué olor despide! Es la banda, tonto. Todas las viejas se lavan con eso y no sé por qué. No le deis vueltas. Las mujeres se comportan así. Jorobándonos. Oh, vamos. Murray tiene razón. Ahora que no nos oye la tía Marion. ¡Hurra! Murray, danos un cigarrillo, ¿quieres? Demian, ya sabes la respuesta. Si no preguntas, no lo sabes. ¿Conocéis ya a vuestro nuevo jefe de sección? ¿Nuevo? ¿Qué nuevo ni qué puñetas? Oh, Demian. Claro, si todos son iguales. En cuanto conoces a un jefe de sección, ya los conoces a todos. Atención, mirada al frente, pecho fuera, estómago dentro. ¿Sabes una cosa? ¿Estás loco? Sí, porque practico mucho. ¿Quiere leche, tía Marion? Me lo has preguntado ya seis veces desde que estoy aquí. Oh, perdón, lo olvidé. No lo has olvidado, es que no te importa. Tía Marion, te lo ruego, no empecemos otra vez. Sin leche. Sin leche. Charles nos va a enseñar unas diapositivas cuando acabemos, así que, ¿por qué no nos dices a qué has venido, tía Marion? Yo poseo el 27% de las industrias, Thor, que me dejó tu padre. Y tengo todos los derechos para disponer de mi parte como mejor me convenga. Lo sabemos. También sabéis que, de momento, te lo he dejado todo a ti, Richard. Y he venido para decirte que, a menos que hagáis lo que pido... Tía Marion, no me amenaces, porque en lo que a mí respecta... No puedes despreciar una cantidad de cerca de 100 millones de dólares. En realidad, no sé por qué estoy aquí. Está usted aquí, doctor Warren, porque es el director del Museo Thorne. Y también me pertenece el 27% de eso. Di lo que tengas que decir, porque si es desagradable, cuanto antes acabemos, mejor. Quiero que saquéis a los chicos de esa academia. Y que los llevéis a colegios separados. Oh, vaya. No me importa lo que usted quiera. Por lo que se refiere a los chicos, no son sus hijos, son los nuestros. Ninguno de los chicos es tuyo. Tengo que recordarte que Mark es hijo de la primera mujer de Richard. Y que Demian es hijo de su hermano. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ann, Ann, por favor. Tía Marion, ¿quieres decirme a qué viene todo esto? Alejada, Mark, de Demian. No deben estar juntos. Demian tiene una terrible influencia, ¿no os dais cuenta? ¿Qué? Bueno, por lo que a mí respecta, la cena se ha acabado, nuestra conversación se ha acabado... ...y les sugiero que te vayas. Richard, Richard, estás ciego. Ciego a propósito. Sabes que tu hermano intentó matar a Demian. Fuera de aquí. Richard, haz que se vaya. ¿Por qué intentó matarle? Contéstame, di la verdad. Porque él estaba enfermo y tú lo sabes. No tienes por qué darle ninguna explicación. Si no separáis esos chicos, voy a donar todo lo que tengo para cavidad. No me importa lo que hagas con el dinero. Puedes quemarlo o tirarlo. Richard, por favor, escúchame. Sabes que lo que digo es verdad. Puedo ser vieja, pero no estoy loca. Tu hermano intentó matar a Demian. Váyase. ¿Quiere hacer el favor de marcharse? Ya me voy. Lo siento, Charles. Te ruego que la disculpes. Es vieja y no está bien. No pasa nada. No pasa nada. Lo comprendo. Tenía que haber previsto antes de la cena que... Richard, por favor, no pienses más en ello. Iré a colocar las diapositivas. Quiero que se vaya por la mañana. Por la mañana no quiero que siga en esta casa. La pobre mujer es una anciana. La pobre mujer es peligrosa. Me pone mala. Contamina el aire con sus locuras. Los chicos no soportan estar en la misma habitación con ella. Está bien, Anne. Se irá por la mañana, pero ahora cálmate. ¿Por qué odia a Demian? No lo sé. Le odia enormemente. Y no es solo por todo eso, por lo que tiene que irse. Ha empezado a influir en ti de un modo extraño. Está bien, se acabó. Ya está. Anda, vamos con Charles. Muchas de estas piezas ya han sido empaquetadas y enviadas. Recibiremos el primer embarque dentro de unas tres semanas. Ah, pensé que esto te interesaría. Dios mío. Sí, impresiona un poco, ¿verdad? ¿La prostituta de Babilonia? Él es increíble. Sí, la prostituta de Babilonia. Representa a Roma. Los diez cuernos de la bestia son diez reyes que no tienen reinos todavía, pero que tendrán poder temporal garantizado por el demonio. Sus nombres están tallados ahí. El despojador. El cuerno pequeño. El desolado. ¿Por qué va montada en él? No lo sé, pero no sería por mucho tiempo. Según el Apocalipsis, los diez reyes odiarán a la prostituta y la dejarán sola y desnuda. Comerán su carne y la quemarán con fuego. No es muy agradable. ¿Quién es esa joven? Se llama Joan Hart. Es una amiga mía, periodista. Escribe una biografía de Buchenhagen, el arqueólogo que trabajó en esa zona hace años. He oído hablar de él. A propósito, Richard, viene a Chicago y quiere hacerte una entrevista. ¿Sobre qué? Antecedentes de las obras expuestas, normas de las escapaciones. Oh, no me gusta demasiado conceder entrevistas, Charles. Lo sé. ¿De ninguna clase? Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos son iguales. ¡Descansen! ¡Armas! Sección Bradley, sigan firmes. Las demás secciones al comedor. De frente por la derecha. ¡Armas! Descanso, muchachos. Les presento al sargento Daniel Neff. Ocupará el puesto de oficial de sección en lugar del sargento Woodrick. El sargento Neff es un militar muy experimentado. Y estoy seguro de que dentro de unas semanas esta será la mejor sección de la academia. Ahora el propio sargento Neff se presentará a ustedes. Me hablarán ustedes solo cuando yo les hable. Y escucharán cada palabra que diga. Porque mi intención es destacar en mi nuevo trabajo. Y la única forma de destacar es hacerles destacar a ustedes. Son ustedes la unidad que yo tengo que pulir hasta que el brillo de su comportamiento ciegue a todo el mundo en este patio de desfiles. ¿Me han comprendido? ¡Sí, señor! Recibiré a cada uno en mi despacho después del desayuno. Por el momento, sus nombres. Mark Thorne, sargento. Thorne. Su familia tiene mucho que ver con este lugar, ¿no es así? Bien, hable. Mi padre y mi abuelo fueron cadetes aquí, señor. Bien. Pero eso no le reporta ningún privilegio. Aquí todos somos iguales. Su nombre. Demian Thorne, sargento. ¿No se parecen ustedes? Somos primos, sargento. Muy bien. Bueno, sepa que lo mismo va por usted. Su nombre. Buenos días, Bill. Hola, Richard. A propósito, hay una cosa de la que quiero hablar contigo. Bien. Soy el primero en admitir que es difícil tratar con Paul, pero nos costó tres años encontrar a un hombre con sus aptitudes. Yo no discuto sus aptitudes. Es... Sus modales. Sí. No soporto sus modales. He tratado a gente de todo tipo. No. No me gusta lo que se propone. Es algo que me revienta. Y no pienso ocultar mis sentimientos. ¿Te preocupa el que pueda causarnos problemas con el Departamento de Justicia? Está tratando con asuntos muy delicados. Bill. Escuchémosle a él. Lo único que te pido es que expreses tus objeciones con un poco más de delicadeza que de costumbre. Jenny, ¿se ha vestido ya la señora María? No creo que se haya levantado aún, señora Thorne. La llamé temprano, pero no contestó. Gracias. Tía Marion. Va a perder el avión. No. En el fondo, Paul, lo que estás diciendo es que deberíamos renunciar a nuestro liderazgo en la electrónica. Mi informe señala el indiscutible hecho de que el interés principal de las industrias Thorne es la energía y la electrónica. Lo que mantengo es que por una especie de pasión tendemos a ignorar lo que está pasando en esta planta y lo ignoramos corriendo un riesgo. Nuestro lucrativo futuro, aparte de la energía, está en la escasez de alimentos. ¿Qué? Oh, esa es una típica afirmación tuya. Paul, es inhumano y es... Es verdad. Y no es inhumano, es realista. Pasar y ampare aquí. ¿Están determinadas esas soluciones? No, aún no. Cada depósito tiene un fertilizante y un pesticida diferente. No se determinarán hasta que las pongamos en las camas de cultivo experimental. Bien, sigamos. Una persona muere de inanición cada 8,6 segundos. 7 cada minuto. 420 cada hora. 10.000 cada día. Para alimentar a esa gente tendremos que cultivar el océano. Hay que cultivar nuevos productos de alta producción, cultivos resistentes a las playas. Los países petrolíferos no han dudado en ponernos los dedos en la yugular. ¿Qué diferencia hay con los alimentos? Si te ponen un cuchillo en la tripa, ¿mantendrás las manos a los lados? ¿Por qué, pues? Llaman inmoral a mi sistema. Es cruel e inhumano. Y en mi opinión, ilegal. ¿Qué hay de ilegal en mantener a la gente? Al teléfono, señor Thorne. No puedo ponerme. Es algo urgente, señor. Según Bill, el controlar los alimentos que come la gente equivale a hacer de ellos unos esclavos. No, clientes. Pero tú quieres que acaparemos sus tierras. Cierto. Thorne tiene ya los medios y el conocimiento de que es fácilmente adaptable para hacer una agricultura a gran escala. Lo que junto con los pesticidas y fertilizantes que estamos produciendo, superaría cualquier entidad gubernamental o privada del mundo. Si controlamos sus tierras, les hacemos arrendatarios. Bill, les llenamos la tripa. Yo estoy de acuerdo con Paul. Sí, iré enseguida. Marion murió anoche mientras dormía. El corazón. Lo siento. Tengo que irme. Luego hablaré contigo, Bill. Paul, desayunaremos juntos mañana por la mañana. Muy bien. ¿Te han trasladado ya al apartamento? Hoy. Ya llegó otra vez el invierno. El padre de Demian es este de atrás. Mi viejo también jugaba en ese equipo. Es este. Estaba en primera línea. Pero Robert Thorne estaba en la cuarta. E incluso estando allá detrás, despedía el balón a todos. Eres el siguiente, Demian. Teddy. No vuelvas a hablar nunca más de mi padre. ¿Me has entendido? ¿No aguantas una broma? Eso es. ¿Qué es lo que ha pasado? Tu primito se cree que es alguien, ¿verdad? Mi viejo dice que los Thorne se hacen sus propios sombreros porque en los almacenes no los hay tan grandes para sus cabezotas. ¿Te arrepentirás de esto, Thorne? Matemáticas, bien. Ciencias, muy bien. Historial militar, bueno. Puede mejorar. Sí, sargento. La preparación física es excelente. Y dicen que eres un buen jugador de rugby. Estaremos orgullosos de tus logros. El orgullo es bueno cuando hay razón para ello. Sí, sargento. Estoy aquí para enseñarte, pero también para ayudarte. Si hay algún problema, pena verme. No tengas miedo. Pedío de noche para cualquier consejo. ¿Comprendes? Lo que usted diga, sargento. Vamos a conocernos mutuamente. Tú eres huérfano. Eso es algo que tenemos en común. Dile a Foster que entre. ¿Qué te pasa, Thorne? ¿No te gusta estar debajo? Dere. Otra forma. ¿Qué te pasa? ¿A qué estamos esperando? Foster. Sí, señor. Ustedes dos, ¿no han acabado? Fuera. ¿Qué hace usted ahí? ¿Limpia el suelo? ¿Qué le has hecho? No lo sé. No lo sé. Vamos. Una vuelta alrededor del campo. Te daré ventaja. ¿Cuándo piensas inaugurar la exposición? Depende de cuándo recibamos la última de las cajas del extranjero. Alrededor de Pascua. Ah, bien. ¿Vendrás a la fiesta de cumpleaños de Mark? Ya sabes que sí. ¿Estará helado el lago? Tú traite los patines. He tomado una decisión sobre lo de tu informe. No, no te precipites. Imaginado hacia Bill Atherton. Ya. Podría ser prematuro para la compañía embarcarse en un programa tan radical. No quisiera arriesgarme antes de tiempo. ¿Lo congelamos? Exacto. Richard, si crees que he ido demasiado lejos, si el antagonismo de Bill hacia mí va a continuar, quizá debería dejar la compañía. Olvídalo. Ya llegará tu hora. Parece que va a llover, Murray. Podría ser, señor. Vámonos. ¡Señor Thorne! Perdone que le haya gritado, pero no quería que se me escapara. Me llamo Joan Hart. Creo que Charles Warren ya le habló de mí. Oh, sí. Tengo que hablar con usted. Ya le dije a él que... Es algo realmente necesario. ¿No podríamos sentarnos en su coche? Señorita Hart, yo... Sí, lo sé. No habla nunca con periodistas. Tengo que ir al aeropuerto. Tengo que ir al aeropuerto. Solo un par de minutos. Pero... Por favor. Voy a perder el avión. Diré con usted al aeropuerto. Está bien, entre. Bien, señorita Hart. Tenemos poco tiempo, así que... ¿Qué quiere usted saber? ¿Conoció usted al arqueólogo Carl Bubenheiden? No, he oído hablar de él. Era también un exorcista. ¿Sabíos de eso? No. Su esqueleto fue encontrado la semana pasada en unas excavaciones, cerca del muro de Yigael, siete años después de su desaparición. Esa es una suposición periodística. El esqueleto no se ha comprobado que sea el de Bubenheiden. Claro que sí. Yo vengo directamente de allí. Su hermano le conoció. ¿Sabíos de eso? ¿Dónde ha conseguido esa información? De un fotógrafo con el que yo solía trabajar. Fue con su hermano. Murió allí. Fue decapitado. Murray, para el coche. Su hermano vio a Bubenheiden la semana anterior a su muerte y días después Bubenheiden desapareció. Por favor, salga. ¿Sabe por qué fue su hermano a ver a Bubenheiden? No me obligue a echarla. Oh, no. Por favor, tiene que escucharme. He trabajado en esto durante años y creo que ya lo he ligado todo. Antes no creía en las profecías de la Biblia, nunca fui religiosa, pero ahora está usted en un grave peligro. No vuelva a ponerse en contacto conmigo. Confíe usted en Cristo, solo él puede protegerle. Por favor, por favor, tiene que escucharme. Por favor, por favor, tiene que escucharme. Bubenheiden previno a su hermano. Dios mío. Y la semana pasada encontramos por fin el muro de Yigael. ¿Quién es Yigael? Una persona increíble, muy misteriosa. No estamos seguros si era un monje o un exorcista. Según parece, vivió hacia el siglo XIII. La historia dice que Satán se le apareció en persona a Yigael, el cual se volvió loco. Y no se le ocurrió otra cosa que esconderse, obsesionado por las escenas que había visto. Increíbles visiones del anticristo desde su nacimiento hasta su caída. Pero la razón por la que te pido que no le digas nada a Richard es que quiero que sea una sorpresa. De acuerdo. También tengo una sorpresa para ti. Tu pieza favorita. Para que nadie se la pierda, la colocaremos en el centro de la Galería 4. Deberías apoyarla contra una de las puertas traseras. Charles. Joan. ¿Cuándo has llegado? Anoche. Te presento a Joan Hart, la que... La que quería entrevistar a mi marido. Sí, le he entrevistado. ¿Lo has hecho? Lo siento, no podía esperar. Era demasiado importante para mí. Debe ser usted muy persuasiva. No tiene muy buena opinión de los periodistas, ¿verdad? Perdón, tengo una llamada. Su marido es un poco injusto con la prensa. Y ellos fueron muy amables con su hermano. ¿Lo fueron? Yo no conocía a su hermano. Claro, usted es la segunda mujer de Richard Thorne. Hábleme de Demian. ¿Qué clase de chico es? Le gusta la vida en la academia militar. Anne, Anne, no digas ni una palabra más. Richard está furioso por este asunto. Charles, estás en peligro. Todos ustedes. ¿A qué viene eso? He visto el muro de Gigael. No me importa lo que hayas visto. Tiene que importarte, Demian. ¿Qué pasa con Demian? Aún no estoy segura. ¿De qué estaba hablando? ¡Dos días! ¡Dos días! ¿Cuál de ellos es de Emien Thorne? El que juega de receptor en aquel lado. Ese. ¡Vamos! ¡Lo veo tan rápido! Venga nosotros, Thorne. Págase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! Por favor, ¿qué es esto? Por favor. Por favor, ¿qué es esto? 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 Todavía no sé parar. Una niña me daba lecciones, pero se ha enfadado porque soy torpe. ¿Qué vas a tomar? Perros calientes, hamburguesas, chuletas... De todo, estoy hambriento. ¿Por qué no te metes en una tienda? Pareces congelado. Lo haré, sí. Charles, he oído lo de tu amiga, la periodista. ¿Cómo se llamaba? Joan Hart. Lo siento mucho. Sí, fue tan extraño. Atropellada por un camión en una carretera desierta. Lo siento. Bueno. Gracias. Quién es? El señor Atherton. Aguanta, Bill. Intenta agarrarte. El tío ha desaparecido. Está aquí. ¡Se lo lleva la corriente! ¡Lo hemos perdido! ¡Separaos todos! ¿Le ve a alguien? ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Se lo lleva hacia allí! ¿Qué hacemos, papá? ¡Aquí está! ¡Que alguien traiga un hacha! El tío, se lo lleva la corriente. ¡Papá! ¿Cuánto podrá aguantar ahí abajo? ¡Se mueve! ¡Retiraos todos! ¡Señor, Bill! ¡De prisa! ¡Aguanta, te sacaremos! ¡Separaos! ¡Incentrad seguidles! Richard, yo me voy ya. Bueno, Paul, tu hora ha llegado antes de lo que esperábamos. Vas a estar solo durante algún tiempo como nuevo presidente, porque... Ann y yo nos vamos a tomar unas vacaciones. No te preocupes, me has puesto al corriente de todo. Gracias por quedarte aquí estos últimos días. Te lo agradezco. No te preocupes. No te preocupes. Buenos días, Byron. En las portadas de las revistas, ¿eh? Bueno, ya debes haberlo visto. Sí. Estás estupendo. ¿Ha sabido algo de Pasarian? No, parece que se lo haya tragado la tierra. Ah, Richard quiere verte enseguida. Ya ha vuelto de vacaciones. Sí, y tiene buen aspecto. Lo necesitamos. ¿Qué diablos está haciendo Pasarian en la India? Necesitaba otra opinión sobre nuestro proyecto de compra de tierras allí. ¿Y quién mejor? No estaremos comprando ya. Estuviste de acuerdo en las conclusiones de mi informe. Fue una de las condiciones para que yo aceptara. Pero eso no excluye el que yo pueda seguir tomando las decisiones importantes en lo que respecta a mi compañía. Estabas de vacaciones. Podías haberme telefoneado. Bill Atherton no hubiera tomado ninguna decisión sin antes informarme. Yo no soy Bill Atherton. No espero que lo seas. Pero lo que sí espero es que observes las normas de conducta de esta compañía. Lo recordaré. ¿Qué querías de Pasarian? Hay algo que está mal en el diseño de su unidad P-84. Igual que él está molesto. Sí, ya sé que es exagerado, pero esta vez tiene razón. Déjamelo a mí, Richard. Tenéis que comprender que en ese momento Napoleón se creía invencible y ahí cometió su gran error. Cuando atacó, los rusos se replegaron hábilmente en su país. Le atrajeron y llegó a Moscú encontrándolo en ruinas. ¿Quién se ha reído? Yo, señor. ¿Usted? Venga aquí. Con ese pedazo de papel. Vaya, tenemos a un artista en clase. ¿Qué le pasa, Zorn? ¿Es que le aburro? ¿Lo sabe todo acerca de las campañas de Napoleón? Sí, sé algo, señor. ¿Ah, sí? ¿Cuántos hombres perdió en su marcha hacia Moscú? 450.000, señor. Los rusos fingían la capitulación hasta que llegó el invierno. Y entonces empezó su desastrosa retirada. A pesar de la heroica acción del mariscal Ney, el gran ejército fue diezmado de sus 600.000 hombres a 150.000. ¿Fecha? 1812. Fue depuesto como emperador en 1814. ¿Y entonces? Después de un corto exilio en Elba regresó a Francia y empezó la llamada Guerra de los Cien Días hasta que fue derrotado en Waterloo. ¿Fecha? 1815. Veamos algunas fechas, Zorn. ¿Su muerte? 1821. ¿Batalla del Lino? 1789. ¿Trafalgar? 1805. ¿Guerra de los 30 años? ¿Comienzo o final? Comienzo. 1618. ¿Principio de la Peste Negra? 1348. ¿Muerte de Lincoln? 1865. ¿Carlos I? 1649. Oliver Tronguil. 1658. Tomás Moro. 1535. Tomás Véchez. 1170. ¿El Príncipe Negro? 1376. Jean Paul Marat. 1793. ¿Danton? 1794. William McKinley. 1901. ¿Muerte de Sócrates? 399 a.C. Aristóteles. 322 a.C. Alejandro Malno. 323 a.C. Sir Francis Drake. 1596. Julio César. 44 a.C. Roosevelt. 1945. Ricardo III. Thorne. Ven. Sal de aquí. ¡Copiad de la pizarra! ¡Qué bárbaro! Eso se lo sabe todo. El profesor se ha puesto negro. ¿Qué intentabas hacer, Demian? ¿Qué querías hacer? Contestaba unas preguntas, sargento. Estabas luciéndote. No, yo sabía todas las respuestas. Por alguna razón las sabía. No debes llamar la atención. No lo intentaba. Solo sentía... Llegará el día en que todos sabrán quién eres, pero ese día aún no ha llegado. ¿Qué es eso? ¿De quién soy? Demian, hay cosas que tú no entiendes. Entonces, lee la Biblia. En el Nuevo Testamento está el Apocalipsis. Para ti es un libro de revelaciones. Para ti, sobre ti. Léelo. Capítulo 13. Lee. Aprende. ¿Comprendes? ¿Qué es lo que tengo que comprender? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tres. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué te pasa? ¡Gracias por ver el video! ¿A dónde has ido? ¿Por qué no me hablas? Tenía, ¿estás bien? Sí, ya estoy bien Duerme Con destino al aeropuerto Kennet, en Nueva York, embarque por la puerta 37 Todos los pasajeros para el vuelo 59 con destino a Houston y Fort Worth, por favor diríjanse a las oficinas de la compañía Habrá un retraso aproximado de una a dos horas y serán informados al respecto Aquí la residencia Thorne No señor Passarian, en este momento no está ¿Sí? Passarian, ¿dónde estabas? Escucha, 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 será mejor que vengas inmediatamente Bien No está ¿Por qué me llamaría Passarian aquí? Bueno, ya le llamaré mañana Hola Ya cuando le llamé al día siguiente, me dijeron que había muerto, asesinado ¿Qué? Estrangulado Un momento, ¿estás intentando decirme que porque se negó a vendernos fue asesinado y por uno de los nuestros? Estoy casi seguro Eso es imposible Escucha, he estado en ocho provincias tasando tierras que querías comprar Y en tres de ellas, tres asesinatos ¿Quién es el responsable? No tengo ni idea Lo investigaré ¿No deberíamos decírselo al señor Thorne? Desde luego, yo le hablaré A propósito, quiere verte ¿Para qué? El P-84 no funciona bien Tienes un informe sobre la mesa, ocúpate de eso por la mañana Quiero que se arregle enseguida Sí, me encargaré de ello Espero no tener más tipos entusiastas en ese campo Chico Chico Let's go G do Get off my foot Onwing P- Masters We of a Este vaso complejo industrial está dirigido por un equipo de solo tres hombres que manejan los controles de esta computadora Con el señor Thorne, por favor ¿Ha llegado ya el señor Thorne? Soy Pasarian ¿No contesta? Lo sé, lo sé Por favor, siga intentándolo Gracias Deme la comprobación del P-84 Poneos los cascos, por favor Y llevad puestas las gafas en todo momento Casco y gafas Bien, como sabéis Para que las cosechas sean más rápidas y abundantes se necesitan fertilizantes y pesticidas a la vez más profesionales ¿Quiere decir que hay pesticidas que actúan sobre el sexo? Exacto Atrayentes sexuales Las férmonas se extraen de un sexo y se colocan en trampas para atraer a otros insectos del sexo contrario y matarlos El sistema anterior insistió enérgicamente sobre la dedicación de esta empresa a la electrónica, la energía Pero el futuro de las industrias Thorne no reside sólo en la energía solar en el aceite esquistoso y en la fuerza de gravedad Nuestro provechoso futuro, señores está en la escasez de alimentos Nosotros ahora poseemos en potencia la más formidable fuerza del mundo para las perspectivas de la agricultura en gran escala Pero tenemos que procurar que la población indígena no piense jamás que nuestro negocio está en la explotación No es así Insisto en ello Estamos para ayudar Diga, Jane El señor Passarian está ya trabajando en el P-84 y me dijo usted que le avisara Gracias Tómense media hora de descanso Ahora vamos a entrar en una zona experimental altamente compleja donde el uso de los productos químicos tóxicos esperemos que algún día saciarán el hambre del mundo P-84 prosperan con la revisión en PAD-29 Empiezo con 22L Revisado 93D Revisado Esta es una válvula programada Está computada para llevar las mezclas de gases y soluciones desde las finas de almacenamiento a la planta principal De todas formas ahora está cerrada por reparación Revisado 14S Ojo ¿Qué pasa? ¡Cierre el P-84! Volve todos por donde hemos venido ¡Deprisa! ¡Cierre el P-84! No se corta Tiene que cortarse ¡Cierre el P-84! 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 Conforme completo de lo que ha pasado mañana por la mañana encima de mi mesa, ¿entendido? Doctor Simons, por favor, acuda a cuidados intensivos. Doctor Simons, acuda a cuidados intensivos. Señor Thorne, se pondrá bien. Hemos examinado los pulmones de los chicos y no están dañados. Estarán mareados durante algún tiempo, pero no hay daños permanentes. Doctor, no me importa lo que cueste, pero... Le aseguro, señor Thorne, que recibirán los mejores cuidados. Hay otra cosa. Hemos hecho todas las pruebas posibles sobre daños en la sangre, en los tejidos, y todos los chicos están algo afectados, aunque ya les digo, no seriamente. Mejor dicho, todos los chicos menos su sobrino, Demian. ¿Quiere decir que...? No, no, señor Thorne. A él no le afectó en absoluto. Me gustaría retener aquí a Demian un par de días, solo para unas pruebas de rutina. Os pondréis bien, pero hay una cosa. El doctor quisiera que Demian se quedara aquí unos días más para hacerle unas pruebas adicionales. Estoy bien. ¿Por qué voy a quedarme aquí si estoy bien? ¿Por qué tiene que hacerle más pruebas? No quiero quedarme. ¿No podría traerle la semana que viene? ¿Da su permiso, doctor? Está bien. Gracias. Bueno, descansad. Os recogeremos luego. Quizá vayamos a los lagos. Hasta luego. Portaos bien. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Hola. Ya, Cal. Oye, Benny, necesito verte urgentemente. ¿Puedo bajar? No, no. Es solo que aquí hay una cosa que no entiendo. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. ¡Gracias! 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 Dios mío, es horrible. Estuvimos hablando con él ayer cuando quería hacerle esas pruebas a Damien ¿Qué clase de pruebas eran? No estoy seguro, no creo ni que él lo supiera ¿Dónde están los chicos? Duermen todavía A Damien no le afectó el gas Podemos dar gracias, ¿no? ¿Por qué a los demás chicos sí y a Damien no? No lo entiendo ¿Qué dijo el doctor? Las pruebas de tejidos que hizo demuestran que Damien tiene una estructura celular diferente ¿Diferente? Eso es absurdo No para el doctor Kane Estaba muy preocupado por ello ¿Y eso qué quiere decir? No lo sé 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 Voy yo Hola Damien ¿Coñac? Pero lo que voy a decirte Hagen y estaba en su sano juicio Si lo que dice es cierto Todos estamos en peligro Tú, Ann, Mar Todos nosotros ¿No has notado algo? ¿Nada sospechoso? No ¿Algo que el chico haya dicho? ¿Hecho? Nada ¿Ha habido muertes entre nosotros? Joan Harvey, Latterton, Basarian Y la tía Marion Hay una prueba ¿Qué prueba? El muro de Igael Buchenhagen lo vio Dice en su carta Que es la prueba final Para convencerte Ya basta, Charles No quiero seguir oyendo fantasías religiosas El muro llega mañana a Nueva York Entonces ve a verlo Iré Dice en su carta Dice en su carta Dice en su carta Tú no puedes creer esto ¿Demien? Yo no he dicho que lo creas Solo te digo lo que me ha dicho Pero estás pensando en ir a Nueva York Eso no quiere decir nada No, esa es una tontería Lo único que hay es que a Robert Le dispararon en la iglesia Cuando intentaba apuñalar a Demien Te ha convencido, ¿verdad? Te ha inculcado sus locuras No voy a dejar que te envenene No, no vas a ir Ann Vas a olvidar incluso que has hablado con él Se acabó Es una historia sucia y estúpida Y se acabó Richard, déjalo, déjalo Por favor, por Dios Está bien, está bien No iré No tratarás a Demien de forma diferente Ni le mirarás Ni le hablarás de forma diferente No lo haré, lo prometo Dame tu palabra Lo prometo Escucha, podemos tomar un poco el aire Así que, ¿por qué no te pones algo Y salimos a buscar a los chicos? ¿Eh? Marc Sé que estás ahí ¿Por qué huyes de mí, Marc? Sé quién eres Ah, sí El doctor Warren lo sabe Le oí hablar con papá ¿Y qué es lo que dijo? Que el demonio Podía crear su imagen en la tierra ¿El demonio? ¿Y qué más dijo? Dilo, Marc Que tú eras la bestia Vamos ¿Pero de qué estás hablando? He visto lo que puedes hacer Tu padre intentó matarte Dijeron que estaba loco Pero era que él lo sabía Te quiero, Marc Eres como mi hermano ¡No! ¡No! Eres mi hermano Para mí significas más que... La bestia no tiene hermanos ¡No me llames hermano! Escúchame, Marc ¡Reconócelo! ¡Mataste a tu madre! ¡No! ¡No era mi madre! ¡Yo fui adoptado! ¡Un chacal! ¡A ti te engendró un chacal! Sí Me engendró a semejanza Del mayor poder del mundo El expulsado Expulsado porque su grandeza Le fue arrebatada Y fue arrojado Pero ha renacido, Marc ¡En mí! Ven conmigo, Marc Puedo llevarte conmigo No No hagas que te lo ruegue, Marc No, de bien Marc Mírame, Marc Te lo pediré una vez más Por favor, ven conmigo Karim ¡Ja, jejeje! ¡A fitsjdé! ¿Qué ha pasado? No lo sé Íbamos andando y se ha caído Se ha caído Vuelve a casa Yo no he hecho nada Se ha caído Yo no he hecho nada Todo aquel que el Padre me dé Vendrá a mí Y el que venga a mí Nunca será rechazado El que arrancó a Jesús de la muerte Dará también vida a nuestros cuerpos mortales Con su espíritu que mora en nosotros Con la segura y cierta esperanza de resurrección a la vida eterna A través de nuestro Señor Jesucristo Encomendamos a Dios Todopoderoso a nuestro hermano Mark Y le devolvemos a la tierra La tierra a la tierra Las cenizas a las cenizas El polvo al polvo Recemos Dios Misericordioso Padre de nuestro... ¿Cómo ha podido sucederle, doctor? ¿Habría habido algún signo? ¿Usted mismo le ha reconocido una docena de veces? He visto cómo ha sucedido otras veces Un muchacho o un hombre aparentemente sano en todos los aspectos Pero que tiene en el cerebro una fina pared arterial Esa pared se derrumba y... ¿Y estaba así desde que nació? Es más que probable Lo siento Lo siento mucho No es que quiera ir, Anne Es que tengo que ir ¿Por qué no le llamas por teléfono? ¿Por qué tienes que ir hasta Nueva York? Porque he sabido que tiene problemas Escucha, me necesita Yo también te necesito Volveré lo antes posible Así que no le llamo No le llamas por teléfono No es que quieraEP F Alsje libro ¡Qualdad! Doble de la borde Troca Lo aceptá Lo hace 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 ¿Reverendo Weston? Sí. ¿Puedo ayudarle en algo? Soy Richard Thorne. Señor Thorne, me alegro de que haya podido pedir. Por aquí, por favor. Le agradezco que me haya llamado. ¿Puede decirme qué es lo que pasa? Señor, se niega a hablar conmigo. Todo lo que puedo decirle es que está totalmente aterrorizado. ¿Quién es? El señor Thorne está aquí. ¿Richard? Soy yo, Charles. He venido lo más rápido que... He visto el muro. Es verdad. Es todo verdad. La bestia está con nosotros. He visto el muro. Es horrible. Enloqueció a Johann Har, a Buggenhagen. ¿Dónde está? Ya ha sido cargado. Vi la cara de Demi en... ¿Dónde está? No. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Por favor! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás obsesionado con Damien? ¡Te está poniendo enfermo. Dame las dagas. ¿Qué? ¿Y tienes tus dagas? Yo siempre le he pertenecido. ¡Banien! 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 ¡Banien!